viajeros que tal buen día bienvenidos a un nuevo vídeo continuamos en guatemala en antigua guatemala que lamentablemente pasamos muy poquito tiempo el vídeo anterior a pesar de todo pudimos recorrerlos a mí me encantó muchísimo al igual que tú mi compañero la pasamos súper bien pero necesitaba más tiempo para tener una nueva vocación por acá prontamente venir con mi familia a disfrutar de este país que de verdad se está llevando muchos suspiros de parte de nosotros nosotros vamos a un nuevo destino ahí está el autobús que nos ha estado trasladando vamos a un nuevo destino dentro de guatemala donde entiendo que hay muchas cosas que nos van a sorprender al igual que las anteriores pero el lugar al que vamos se los voy a compartir luego de que les diga que comenzamos y bueno amigos de acá del hotel porta hotel antigua que es donde nos estuvimos hospedando vamos a salir rumbo al aeropuerto la aurora para tomar un vuelo que nos va a llevar al aeropuerto mundo maya a recorrer toda la zona de petén pical y toda esa área tan histórica donde vamos a ver me imagino que muchas cosas que tienen que ver con el mundo maya la civilización maya acá desde guatemala la expectativa está muy alta yo te lo comprarán acá para allá pero bueno vamos a comenzar este vídeo el día de hoy espero que este recorrido sea de su agrado que recuerden que para venir a guatemala ahora es muy fácil porque harayet la línea aérea dominicana está teniendo vuelos directos desde santo domingo hacia acá hacia guatemala tres horas solamente vuelo muy barato así que ya lo saben no hay pretexto vámonos bueno ya en el aeropuerto internacional la aurora donde vamos a tomar nuestro vuelo un vuelo nacional que nos va a dirigir hacia el área de petén específicamente el aeropuerto mundo maya que llegamos con los muchachos se están dirigiéndose ya yo tengo que ir rapidito vamos a hacer el proceso y nos vemos en salas para que hablemos un poquito vámonos y y y y y y y y y Pijarillos, bueno, nosotros estamos en un área de espera de los vuelos nacionales. En esta área, un área pequeña, hay algunos establecimientos para usted comprar souvenirs, refrescos, cosas así, artesanía, área de mesas, una pequeña área de mesas. Y aquí están los muchachos porque nos sugirieron que si queríamos comprar algo o quedarnos por aquí afuera un ratito, porque ya luego que se entra el área de los vuelos nacionales, ahí solamente están los baños, no hay nada donde usted pueda comprar más nada. Entonces, para que lo tenga pendiente, si va a hacer algún vuelo nacional por aquí, por el aeropuerto de la Aurora, para que sepa que compre su agüita, compre las cositas que quiera picar, comer, y ya luego hace el proceso para ingresar a la sala de espera. Hay un otro capitán que nos va a llevar a Flores. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué va a ser su primer vuelo? En sus manos y de Dios estamos. Un placer, capitán. Nos vemos, gracias. Viajarellos, bueno, nada, estamos aquí ya en la sala de espera, vamos a abordar nuestro vuelo a través de TAC Airlines hacia Flores. Flores es nuestro próximo destino acá en Guatemala, donde vamos a pasar dos días, una noche, a ver muchas cosas bonitas y nada. Los muchachos están por acá, o sea que en unos breves momentos, es un vuelo de aproximadamente unos 40 minutos, un avión pequeño y vamos a ver cómo están las pistas por ahí. Hiciendo cualquier pasaporte, un pasaporte visado, un guatemala. Ay, yo no he visto la visada de Guatemala, tiene que se llámela ahorita. Ahí tapamos algunos datos de José, pero mire, ah, pero es sencillita, ¿verdad? Es como un sello, un sello. Y galapicero también. Ya tú sabes, la información o datos. Es que eso es reciente, señor, en República Dominicana, hace poquito que se está solicitando visa. Pero un proceso sencillo, José, ¿verdad? Sí, claro que sí, súper rápido. Solo tiene que pagar 50 dólares. 50. Y mira todos los detalles del proceso que se entra en el video de él. Al enlace que está ahí abajo. Muchísimas gracias. Exacto, gracias. Es que se me consiguieron. Ah, pero mira que... ¡Ah, me está consiguiendo! ¡Ah, me está consiguiendo! Mira, tú haces todo un papagazo, ¿eh? ¡Ah, me está consiguiendo! ¡Ah, me está consiguiendo! ¡Ah, me está consiguiendo! y adiós ya estamos acá en flores en el aeropuerto mundo maya que fue donde aterrizamos a través bueno en el abordo de ese avión de ataque aquí como es un vuelo nacional no tenemos que hacer migración y nada de eso sino que vamos de inmediato a reunirnos con el guía que va a ser el que nos va a estar asistiendo hoy y mañana acá viajeros ya llegamos al lugar donde vamos a almorzar como ven el letrero se llama restaurante el portal de ya caja de ya que vamos a comer un poquito para continuar con el recorrido con el itinerario del día de hoy que luce muy interesante al igual que todos los anteriores y ahora que la comida tengo hambre vamos a ir bueno a mí se me descargó el celular en un momento y tuve que ponerlo a cargar por eso no grabé la comida la comida aquí tuvo muy bueno a josé le gustó mucho que fue lo que tú pediste un pollo al ramón que es un plato típico de esta región pero también exclusivo de este restaurante aquí tenemos la alcaldesa que se anda por aquí bueno vamos a aprovechar para que la alcaldesa mandó una invitación personal a todos los dominios también está frío ese hombre de la alcaldesa un momentico vamos a interrumpir un poquito a la señora alcaldesa bueno aquí está compartiendo con amigos o familia a son parte del equipo no para aprovechar rapidito para que usted ya que estamos por aquí y tratando de incentivar el movimiento turístico entre república dominicana y guatemala que invite a los dominicanos oa bueno a todo el público que nos ve latino a conocer la maravilla de guatemala pues una cordial invitación a los buenos amigos dominicanos para que nos visiten este destino el destino flores tenemos más de dos mil sitios arqueológicos y sólo flores tiene seis de importancia tenemos una isla habitada tenemos un lago maravilloso tenemos selva tenemos bosque tenemos frontera con con méxico y tenemos frontera con verice así es hay mucho que venir a conocer cordialmente invitados y en eso estamos nosotros señores porque recién acabamos de llegar vamos a comenzar a recorrer toda esta zona que promete muchísimo y que estoy seguro nos continuará sorprendiendo como todo lo que hemos visto de guatemala hasta ahora muchísimas gracias que la pasen bien ah este viaje río mire mono aquí aquí en su ambiente natural tranquilo que no sé si lo logran ver bueno mírenlo ahí ahí miren ahí hay uno y hay varios por ahí miren el chulo ya ellos llegamos al sitio arqueológico de ya en maya como nos explicaba ricardo la x se pronuncia como como ch digamos como y la h tiene sonido por eso se pronuncia ya aquí vamos a hacer un recorrido muy bonito y también vamos a culminar en una parte donde vamos a ver el atardecer pero quiero que ricardo cuando terminemos el proceso del de los brazaletes y todo eso nos dé una información específica concisa detallada de exactamente que vamos a ver por aquí vamos bueno la llegada que tenemos que completar esta forma que lo que están haciendo los chicos aquí no sé exactamente qué información es la veré ahora de gente cuando uno como un bloguero de viaje incluyendo a yo el que yo eres el más duro en esto de volar el drone y le molesta a uno ver eso para que lo sepa para que lo sepa y peor todavía cuando tú lo vuelas sin haberlo visto y después vienen a bajarte el drone pero hay que respetar la naturaleza esto lo hacen porque hay animales que pueden atacar el drone y sale afectado todo el mundo tanto nosotros por el drone y el animal que se así yo quiero contar honesto no puedo darle en cosas rica una zona donde se podía volar de donde yo lo volé y se acercó una ave y la mate de ese día quedé frustrado me he soñado con eso en serio y salió hasta en el vídeo me imagino eso no le dice así como viéndose porque él lo se movió por otro lado ya para el inicio sí como él pasó de repente por el ataque no hay dios mío bueno gracias ok no cuál es el costo de entrada normal de 80 por persona 80 que sale eso es 11 dólares aproximadamente ok bueno ya lo saben 11 dólares 80 que sale es el costo para acceder al parque y ahí es bueno entonces llegamos ya al punto donde vamos a comenzar el recorrido pero yo quiero aprovechar para presentarle también a ricardo que es el día que nos recibió en esta parte en flores en petén para continuar con nosotros hasta mañana para que les dé información así breve pero precisa de dónde estamos que vamos a ver y que usted puede también ver en su próxima visita por guatemala él es ricardo ricardo un placer el placer es mío bueno entonces aquí dónde estamos exactamente estamos en el parqueo del sitio arqueológico de ya está vamos a hacer una visita conociendo los complejos arquitectónicos más importantes del sitio arqueológico y una de las ventajas de estos sitios arqueológicos es que al mismo momento que son vestigios de una gran cultura también son naturaleza vamos a estar caminando al amparo de la sombra de los árboles de la selva del petén y por la tarde un poco más tarde un par de horas más tarde vamos a poder apreciar un precioso atardecer desde la estructura 216 que también se conoce como el templo de las manos rojas chulísimo mira una cosa que yo sé que mucha gente que quizás están investigando ya lo hablamos en el autobús pero mucha gente que quizás está investigando sobre este destino y se topa con la información de los animales salvajes que por aquí que sea peligroso que si es seguro esta región tiene una fauna muy importante tenemos felinos tenemos tapires tenemos venados monos tenemos jabalíes tenemos una gran variedad de mamíferos una gran variedad de reptiles y muchas otras especies de animales pero usted puede viajar seguro porque estos animales no son agresivos ok las serpientes pueden ser venenosas pero las serpientes las vamos a encontrar sólo si nos adentramos directamente en la selva pero estos lugares están muy bien señalizados con sus caminos bien limpios entonces peligros de serpiente no hay usted puede venir y sentirse seguro visitando este maravilloso lugar pues dicho esto entonces ricardo vamos a arrancar que te parece vamos a comer vamos vámonos y el grupo se me fue adelante aún con la explicación de ricardo de que y yo sé que este tipo de lugar es porque he visitado varios no van a exponer a la gente a darle acceso a la gente a suerte a un área como ésta sobre todo tomando en cuenta que está en medio de una selva si ya previamente no han confirmado de que tiene un grado de seguridad tal como para recibir personas sin necesidad de meterse ellos en un problema porque cualquier cosa que le pase a una gente ya usted aquí con ese brazalete y usted yendo por claro por los caminos que tiene el lugar verdad porque tiene caminos muy claramente marcados ahora si usted se pone a inventar como mucha gente que por eso es que le pasan los inconvenientes por pasarse de contento como decimos república dominicana de que meterse por ahí para hacer una foto chula para lo que sea no inventes señores váyanse por donde le diga que se tiene que ir disfruta su naturaleza disfruta su recorrido y llega completo a su casa y 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 aquí se está diciendo yo no sé qué es lo que es pero aquí todo el mundo se cayó para escuchar Oigan Que con los muchachos hablando No se va a escuchar Pero se oye un sonido fuerte De un animal que se nota Que no es chiquito Y que parecieran varios Dice Ricardo Que normalmente esos sonidos Lo hacen en temas de defensa De territorio Vamos a ver con que nos topamos aquí Nosotros siempre salíamos así En grupitos de dos Y se quedó parado Y le digo ¿Qué haces José Luis? Mira enfrente Y estaba el jabón sentado Pero era uno de esos grandotes Y nos quedamos los dos así Porque sabíamos la regla Y porque nos azurramos del susto Entonces ahora ¿Qué pasa? Él nos vio como ¿Qué van dos minutos? Yo luego dos minutos Él se fue Y nosotros también Pero con el tiempo Nos hicimos como amigos con él Porque estábamos trabajando En su territorio Entonces él siempre nos miraba Se apartaba Y en una ocasión Lo vimos cazar un venado Y un venado grande Entonces él Coge el venado Le quita una parte Se la lleva arriba de un árbol Y ya se la come Entonces me dijo José Luis ¿Qué tal si le quitamos Un pedacito para hacerlo asado? Le digo Pues a ver si te deja Y se va En serio Esto es en serio No es ningún problema No es tan 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 Ya estamos subiendo Los escalones De la plataforma 217 Que es La plataforma Donde vamos A tener El placer De ver el atardecer Desde aquí Miren Nosotros vamos Y allá arriba Y los muchachos ¿Dónde van? Por ahí Por ahí Por ahí Hasta allá arriba Me imagino Que la vista Ahí va a ser Uno más ¿Qué tal si le quitamos? ¿Qué ha pasado? Qué experiencia, compadre. Qué experiencia, de verdad. A mí me tocó la oportunidad de vivir una especie de ceremonia así también. En los lados, en la costa oeste de la Florida. En Naples, en el muelle de Naples. Muy lindo. La gente se reúne así, igual que aquí también. Pero esto está a otro nivel. Porque entonces se reúne todo esto que tiene que ver, todo lo que encierra la civilización maya. Toda esta historia con esta especie de ceremonia. Porque esto es una ceremonia muy bonita. Muy bonito. Y compartirlo con personas que yo aprecio mucho. Otras tantas personas que están aquí ya. Quizás con propósitos, con promesas y eso. Muy bonito. De verdad que sí. Señores, miren. Este es un destino que no se pueden perder aquí en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!